Ah, pues a mí me parece muy bien que vaya el presidente de la Generalitat de Cataluña, me parece muy bien. Si de vez en cuando acostumbra a venir a donde vamos los demás, pues yo creo que es una buena noticia. Yo sí, sí, yo he confirmado, perdón, sí, sí, claro que he confirmado mi asistencia. Tenemos que defender la igualdad de todos los españoles. El Estado de Derecho y nuestra Constitución es fundamental, porque aquí hay más de 5 millones de españoles que son de la Comunidad Valenciana, de Alicante, Valencia y de Castellón, que merecen que se les descienda. Entre otras cosas, los presidentes de las comunidades autónomas, cuando juramos el cargo, aceptamos la representación del Estado en nuestra comunidad. Y yo también acepto la representación del Estado desde la comunidad. Y, por tanto, con una vocación de país, con una vocación de igualdad, justicia y constitución entre los españoles. No sé si viene eso el presidente de la Generalitat de Cataluña. Veremos.